¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Axel volvió a Buenos Aires Así que tú conoces a Axel, mi hijo Hace como 11 o 12 años Dígale Que lo espero en Aurora Pero parece que todos tuvimos que pagar la operación de tu guacha ¡Fállate! ¡Mírame! ¿Por qué regresaste? Necesito que me despache esta carta ¿No has pensado que puede ser ella? ¿No has pensado que puede ser tu famosa diente de oro? Si es ella tenemos que encontrarla Esta cuestión es peligrosa Encantado, mucho gusto Mi nombre es Axel Schumacher ¿A qué mierda volviste? Estuve con ella La diente de oro está acá Vas a pagarme un minuto ¡Todo lo que hiciste esa noche! ¡Ya está aquí! ¿Qué? Ella está aquí Yo sé Yo sé No No está vigilando No No Yo sé